Hola, soy Mauricio Recalde, soy el chef de Food Studio. Hoy día les quiero contar la manera en la que nosotros hicimos nuestro sistema de comercialización dentro de nuestro negocio para lograr demostrar de una manera eficiente que sí es posible trabajar con productos agroecológicos, hacer compras directas a los agricultores y generar una mejor calidad de vida para todos dentro de todo este proceso. Por una parte, iniciamos nuestro concepto juntando las ideas de mi esposa y las mías de hacer una cocina en donde podamos utilizar productos agroecológicos de proveedores de la zona. Para lo cual hicimos una lista primera de quienes eran los posibles proveedores que nos podían ayudar para empezar con el restaurante. El restaurante sería la manera de poder enseñar al público la cantidad de variedad de productos que existen en esta zona y de esa manera lograr enriquecer un poco la gastronomía de Mindo a través de esta exhibición de productos diferentes de la zona. Para esto empezamos a ponernos algunas reglas. Decidimos que tenían que ser todos los productos que consumíamos libres de químicos. Teníamos que tener productos que estén cerca de productores cercanos de la zona para poder no tener que viajar tanto, consumir tantos recursos para lograr tener acceso a un producto. Y por otro lado, tendríamos que hacer un comercio justo, es decir, pagarles lo que nos están pidiendo los agricultores y también comprar directamente a los agricultores y no estar comprando a intermediarios. Esas eran nuestras bases para nuestro sistema de compras en el estudio. Y implicaba un esfuerzo mayor que el de ir a la tienda a comprar un ingrediente, simplemente. Pero era un esfuerzo que valía la pena hacerlo, tanto por la calidad de los productos que recibíamos y que ofrecíamos a nuestros clientes, como por todos los contextos sociales que están detrás de ello. Así que con esto empezamos a trabajar con algunos proveedores, con muchas dificultades en algunos casos y con muchas facilidades en otros casos. Y simplemente lo que logramos hacer durante el tiempo fue ir filtrando poco a poco, decantando los que sí podían trabajar con nosotros y los que no podían trabajar con nosotros. Este proceso fue muy importante porque a pesar de que quisiéramos poder trabajar con todas las personas, no todas las personas comprendían el concepto y no todos estaban dispuestos a hacer un esfuerzo adicional en su negocio para proveernos. De estos proveedores quedaron pocos, quedaron cinco proveedores, que fueron nuestros principales proveedores. Y nos adaptamos muy bien, ellos, la parte de la agroecología desde la producción, nosotros haciendo agroecología desde el consumo, logramos una interacción muy buena. Nosotros visitábamos sus fincas muy periódicamente, probablemente cada una o dos semanas. Les visitábamos y cosechábamos con ellos, nosotros planificábamos nuestras siembras a un mediano y a un largo plazo para poder tener una producción un poco más fija de los productos que se requerían. A pesar de que sabemos que no es posible todo el tiempo tener todos los productos, pero empezamos a trabajar y a entender cómo funcionan los productos de manera estacional. Sabíamos que si es que llovía mucho un día era probable que no íbamos a conseguir tal o cual fruta y nos íbamos adaptando. Entonces la carta del restaurante era una carta que variaba dependiendo de todos los ingredientes que teníamos a disposición. Era una carta que no había carta, era un sistema abierto donde trabajábamos con lo que se recibía de los agricultores cada vez. Así que esta es la manera en la que estamos trabajando, esta es la manera en la que vamos a seguir haciendo nuestras propuestas. Hemos conocido a grandes personas, a grandes agricultores con los que hemos entableado una relación comercial justa, una relación en la que ellos nos dan un producto bueno, nosotros recibimos un producto bueno que lo transformamos para nuestros clientes, enseñamos siempre productos diferentes a nuestros comensales y además nuestra relación de establecer estas redes comerciales con los productores directamente hace que el productor tenga también una mejor calidad de vida, que gane lo justo, que gane más por los productos que están sacando de la tierra, que es un trabajo fuertísimo, es un trabajo muy exigente y que al final se recompensa poco en muchos de los casos por los intermediarios que vienen a ofrecerles menos de lo que ellos están percibiendo si es que se hacen unas compras directas como lo estamos haciendo nosotros. De esa manera hemos logrado establecer estas relaciones y además también presentarles a los agricultores a nuestro público y aumentar redes también para que ellos logren crecer su mercado a través de nosotros, a través de nuestras presentaciones para que la gente los conozca y quiera consumir sus productos. Yo creo que ese es un poco el resumen del Food Studio y espero que les sirva como un ejemplo de que sí es posible trabajar de una manera agroecológica desde el consumo.